canal TVX una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte tópicos deportivos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarles en esta, en este día, ya día 29 de noviembre del 2017, estamos en una nueva edición de tópicos deportivos. Un gusto, un placer saludar nuevamente a don Pedro Chameliz. Don Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucha información el día de hoy. Sí tenemos. Tenemos información de boxeo, de femenil. Palacio de los deportes este próximo sábado llevará a efecto la pelea de box femenil entre Araíz Domínguez Córdoba contra María Dolores Hernández. Será en peso supergallo de 55, 800. Favorita es Iraíz Domínguez a quien se le conoce como la vikino, también la diosa griega. Se completa el cartel con nueve peleas más a partir de las ocho de la noche en el Palacio de los Deportes de la ciudad deportiva. Sí, es un buen inicio, ¿no? Un buen inicio, un buen cartel para esta función. Además, esta muchacha se inicia a practicar el profesionalismo. Sí, va haciendo su debut en el profesionalismo, ha estado en el nivel amateur, desde luego, para llegar al profesionalismo, tienes que hacer una carrera dentro del amateurismo, unas diez peleas, más o menos, para que ya cuando llegue al profesionalismo, haya, tenga experiencia, sepa realmente lo que es el boxeo, sepa tirar los golpes. Y dar espectáculo, porque la gente ya da el espectáculo. La verdad es que en los últimos años, el boxeo femenil ha levantado bastante. Bastante, bastante. Varias mexicanas han sido campeones. Campeonas, mundiales. Mundiales, sí, sin lugar a dudas, Jackie Nava, la princesa azteca, que ahora es diputada ya por su estado en el norte, también la guerrera Torres, Ana María Torres, ahora está la Barbie Juárez, que son de las peleadoras más conocidas, de más renombre, que han sido campeonas en su momento, y bueno, sigue levantándose el boxeo femenil. El boxeo femenil. Lo único lamentable de don Pedro, y que ellas mismas han dicho, han levantado la voz, que no se les paga ni la mitad de lo que puede ganar un peleador, un boxeador. Profesional. Sí, un hombre. Sí. Ellas dicen, entrenamos igual que duro que los hombres, nos levantamos igual de temprano que los hombres, y los golpes también duelen como duelen a los hombres, entonces, ¿por qué no pagarnos como le pagan a los hombres? Es cierto. Y decían, no, es que, y siempre iban como de relleno, ¿no? Ahora han sido las peleas de boxeo femenil las que han encabezado los carteles. Es cierto. Entonces, van de función principal, de pelea principal, y aún así, siguen ellas peleando para que el sueldo sea, quizás no igual, pero por lo menos que ganen, obtengan un mejor sueldo. Un 70%, 80%, claro. Sí, que tengan un mejor sueldo. De los años 20, cuando no. Imagínese cuánto gana Floyd Mayweather, 100 millones de dólares. Imagínese, ni siquiera el 1% podría ganar, ¿no? Entonces, es la gran diferencia entre el boxeo femenil y el varonil. La verdad es que los dos dan grandes espectáculos, porque hemos visto a quienes nos gusta el boxeo, buenas peleas, femenil. ¿Cómo olvidar esos dos combates entre Ana María, la Guerrera Torre, y Jackie Nava? Se dieron hasta con la cueta. Sí, uno fue empate allá en Chiapas, el otro fue ganado por Ana María Torres, pero por mínima diferencia. Un poco margen. Un poco margen. Incluso se armó la polémica, porque muchos decían que había ganado Jackie Nava, pero sin lugar a dudas, que el boxeo femenil viene a la alza, y bien por esas dos peleadoras, Araís Domínguez y María Dolores Hernández. La Lolita, le dicen a María Dolores, y la vikina a Araís Domínguez. Diecisiete años. Su debut en el boxeo profesional próximo sábado a las ocho de la noche en el Palacio de los Deportes. Ojalá y que vaya la gente también, don Pedro, la gente tiene que apoyar el boxeo, porque por eso muchos promotores no organizan funciones de boxeo aquí en la capital del estado, porque la afición no responde. No responde. A diferencia de la lucha libre. Aquí la gente es muy aficionada a la lucha libre. Hacen cualquier función hasta con... Y asisten. Sí, a veces son luchadores netamente tabasqueños. Aquí locales y se llena el Palacio de los Deportes para ver la lucha. Y en cambio el boxeo tendría que ser una pelea de mucho nivel para que se llene el Palacio de los Deportes o donde se vaya a realizar. Aquí recordemos la pelea de título mundial de José Antonio Aguirre, el tabasqueño, el jaguar, que ya hace un buen rato que peleó aquí, ya no es campeón, ya está veterano, ya se retiró, pero fue allá en el Palenque, en el Parque Tabasco, y sí respondió la gente, pero hay que darle mucha publicidad, mucha difusión y mucha promoción para que la gente pueda ir a apoyar al boxeo. El boxeo, sí es cierto. Si no, pues obviamente los promotores no se animan. Fíjate, yo hace mucho tiempo de chamaco de joven, mi papá me llevaba a las peleas de boxeo, uno estaba en la calle Juárez, no sé cómo se llamaba, variedad de no sé qué, ahí había boxeo. El otro, donde estaba, donde estuvo el cine Juárez, que estaba en la calle Madero, ahí también se promocionaba boxeo, ayudaba a la gente y se llenaban los, el ranchero Reyes, jirafa, boxeadores locales. Claro. Ernesto Aguilar, que era campeón nacional, gallo, etcétera, y dieron buenas peleas en esa época. Y la verdad es que el Alconta Vasqueño, Kit Gavilán, de aquí. Han existido buenos peleadores en cuanto a boxeadores, Sammy Ventura, uno de los últimos, Basilio Morales, Toño Aguirre. El Caimán, que también iba de aquella época. Pues ahí está, imagínense. Sí, la verdad es que hay buenos, pero ojalá y vaya la gente el próximo sábado al Palacio de los Deportes, función de boxeo profesional. Y también tenemos información de luchas asociadas, don Pedro. Sí, Alexis Martínez Sánchez, tabasqueño, participará en el Centro Americano de la Especialidad, después de su buena actuación en el Grand Prix, todas las estrellas. Este torneo centroamericano se va a ver efecto en Cartagena, Colombia. El próximo año, eso es para el 2018. Exactamente. Sí. Esperamos que. Fíjese, hace dos administraciones atrás, la lucha asociada aquí fue un boom. Tabasco llegó a ser potencia de luchas asociadas en la Olimpiada Nacional. Desafortunadamente, en administración anterior, llegó un agente de educación física a dirigir el deporte, se dijo que ahora sí el deporte va a levantar. No sé. Y al contrario, fue todo lo... Sí, no se hizo nada. Se fue todo para abajo. Luchas asociadas, que era el mejor deporte que tenía a Tabasco en los primeros lugares, se fue al suelo, un entrenador cubano. Imagínese usted, Silvio Michel, un entrenador cubano que fue entrenador de la selección cubana, la selección mayor de luchas asociadas, estando aquí en Tabasco, haciendo un semillero de gladiadores tabasqueños de gran nivel. Pues no lo quisieron, lo dejaron ir, se fue a Cancún, Quintana Roo, y allá hizo potencia a Cancún, a Quintana Roo, en luchas asociadas. Y aquí se vino para abajo luchas asociadas. Totalmente. Y ahora están tratando de hacer con este muchacho, a ver cómo le va, ojalá y le vaya bien en luchas asociadas, allá en este centroamericano, que va a ser el próximo año. En Cartagena. Allá en Cartagena, Colombia. Pues ojalá, suerte para el tabasqueño en el, en esta competencia de luchas asociada. Don Pedro, vamos a ir a la pausa, ya es la una de la tarde con diez minutos, y vamos a regresar porque todavía tenemos mucha información, vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de fútbol. De patines sobre ruedas. De patines sobre ruedas también, así que vamos a la pausa y regresamos con más información deportiva aquí en Tópicos Deportivos. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo VX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de siete a ocho de la noche por la XCBX, la grande de Tabasco, en el ochenta y nueve punto siete de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Lunes, miércoles y viernes de una a una treinta de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos. A través del ochenta y nueve punto siete FM. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las tres treinta de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. ochenta y nueve punto siete, la grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. Está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Audio Jumbo. Canal TVX. Una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la una tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos. Recuerde que estamos transmitiendo a través del ochenta y nueve punto siete de FM, la grande de Tabasco y también a través de triple W punto grupo BX punto com. Ahí estamos. Ahí nos puede seguir. Ahí nos puede localizar para que se entere lo que ha sucedido en el mundo de los deportes. Y vamos a platicar, don Pedro, si le parece bien, con el fútbol mexicano. Hoy arrancan ya las semifinales de este torneo apertura dos mil diecisiete. Y le toca el turno. América Tigre. Al equipo de las Águilas de la América que estarán enfrentando ahí en el estadio Azteca. En el estadio Azteca a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Siete y media de la noche. Sí. Es este partido. Así que va a ser verdaderamente interesante porque Tigres tiene un buen plantel que no ha funcionado del todo bien, que le ha costado mucho calificarse hasta las semifinales. Y el América que también está falto de gol. Así que vamos a ver a partir de las nueve de la noche es el partido. Entonces, hoy nueve de la noche, América frente a los Tigres. Usted, ¿quién cree que vaya a ganar el día de hoy en su pronóstico? Está difícil, pero digo, a mí me gusta el América, pero tengo entendido que el Tigre es un equipo muy fuerte. Ya le salió la americanista. Sí, la verdad es que trae un buen equipo, el equipo de las águilas, pero no tiene gol en los últimos partidos. Recordemos que frente al Cruz Azul no se anotó un solo gol. Ni América anotó, ni Cruz Azul anotó gol. No saben hacer goles a veces. Entonces, trae la pólvora mojada, Oribe Peralta. Y la ventaja del Tigre es que siempre es ofensivo. Sí. El 90% de los partidos de ellos son ofensivos. Entonces, muy bien pueden ganarle al América. Ahora, el América, creo yo, para que se pueda clasificar después de este, tiene que ganar con una diferencia de dos goles, cuando menos aquí en el Azteca. Sí. Porque allá en Monterrey va hasta difícil. Sí. Para ellos se va a complicar la situación. Y no recibir goles, porque todavía aquí en esta instancia de semifinales, todavía cuentan los goles de visitantes. Sí. Y si recibe gol el equipo de las águilas de América, se le va a complicar. Es cierto. Entonces, ojalá y para los seguidores de las águilas de la América no reciban gol y que ellos puedan anotar en las aspiraciones del equipo de Cuapa para llegar a la gran final. Y Tigres, pues con André Pierre Guignac, un delantero mortal. Sí. Pero que también trae la pólvora mojada. No ha anotado en los últimos partidos. Vamos a ver, va a ser un duelo muy parejo. Muy parejo. Aunque en estrategias y en todo, el Tuca Ferretti le ha ganado siempre a el Piojo Herrera. Así es. Entonces, también va a ser otro duelo de técnicos. De técnicos. Sí. Hace el torneo pasado, cuando se enfrentaron, que el Piojo Herrera dirigía a los choros de Tijuana, hubo como un dimes y diretes. Al final, se dieron un abrazo y dijeron que eran buenos amigos. Y ahora, pues, no han hecho ningún tipo de declaraciones, ninguno de los dos, en ese sentido. Eso es hoy. América frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nueve de las noches, en el Estadio Azteca. Pero mañana jueves, es el otro partido de la otra semifinal, de la otra llave. El equipo de Monarcas Morelia recibe en el Estadio Morelos a los rayados del Monterrey. Sí. Qué trabajo, un equipo fuerte. Sí, no, Monterrey y Tigres son los más fuertes. Sí, es cierto. Y el que está jugando de los cuatro, el que está jugando mejor, es rayados. Y la prueba está que goleó seis goles a dos en el global a los rojinegros del Atla. De ahí en fuera, los otros tres equipos ganaron o se clasificaron a las semifinales con el reglamento en la mano. Sí. Porque ninguno de ellos ganó, simplemente por haber quedado mejor ubicados en la tabla, fue como avanzaron a las semifinales. Automáticamente pasaron, sí, eso fue. Pero el que está jugando mejor es el equipo de rayados y va a enfrentar a Monarcas Morelia, que no va a ser nada fácil, porque Monarcas Morelia no tendrá el plantel de grandes jugadores que tiene Monterrey, pero tiene buenos jugadores, un buen técnico que ha sabido plantearlo las situaciones y que se defiende muy bien el equipo de Monarcas Morelia y también ataca bien con Ruy Díaz. Está reforzado el equipo. Está bien. Lo programaron, como tú decías en el programa anterior, esta persona que está dirigiendo, pues... Roberto Hernández. Sí, nadie, o sea, no lo conocían prácticamente, ¿no? Y se hizo cargo y ver a los tiendes. Sí, ya los tiene en semifinales. Y dicen, no den por muerto al equipo de Monarcas Morelia porque vamos a dar todo ahí, ¿no? Es cierto. O sea, ellos no tienen nada que perder y todo que ganar. Mucho que ganar. A diferencia del equipo de los rayados del Monterrey que deberían de sentir presión porque están obligados no a pasar a la final, sino de ganar la Liga MX porque es lo que ha dicho Antonio Mohamed, se han gastado muchos millones de dólares en contratar jugadores para los rayados del Monterrey y no han podido conseguir el ansiado título. El torneo pasado los eliminó el equipo de Tigres cuando había sido mejor el equipo de rayados del Monterrey y Tigres llegó, ahí se metió de último, llegó a la final y ya en la final la perdió frente a Chivas pero dejó en el camino Tigres al Monterrey. Entonces, por eso es la presión que debe sentir el equipo de los rayados por llegar a la final y ganarla. El herente del Monterrey, tengo entendido que manifiesta que es factible que llegan a la final Tigres y Monterrey para que se vea allá en el norte ese duelo. Sí, es lo que habíamos platicado el lunes, que existe esa posibilidad porque son llaves diferentes y que se pueden encontrar. O sea, Monterrey y si le gana a Morelia estarán a final y si Tigres hace lo mismo con América estarán a final y se van a enfrentar los dos equipos del norte, los dos regiomontanos en la gran final que sería el clásico regio. Pues a ver, los de Monterrey y todos los de Nuevo León se han de estar frotando la mano porque se dé este clásico en la final. Claro, imagínate. Sí, la mitad de los rayados y la mitad de Tigres. Vamos a ver qué pasa por lo pronto. Hoy y mañana estarán esos partidos. Ahora sí, don Pedro, ¿le parece bien si hablamos del béisbol de la Liga Mexicana? Porque hubo reunión ayer y se tomaron acuerdos importantes de cara a la temporada 2018 que va a tener dos torneos. Se dijo que son dos torneos, ya está confirmado y también se confirmaron las fechas de inicio y de término de la temporada 2018. Va a arrancar el 15 de marzo del 2018 y va a terminar el 5 de octubre del 2018. Es larga la tirada. Sí, es larga, porque van a ser dos. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, entonces siete meses. Siete meses, pero van a ser, ¿qué? Es dividido. Es dividido en dos. Cuando fuera la mitad, ahí parten, hacen una final. Hacen nuevo. Claro, y ya luego arranca. Nada tiene nadie para nada y sigue adelante. No, ahí va a surgir, al terminar el primer torneo, va a haber un campeón, va a haber un playoff y va a haber un campeón. Luego, luego arranca el segundo torneo que va a terminar en octubre. Entonces eso ya está, las fechas de inicio, así que los equipos tienen que comenzar a trabajar ya desde ahora porque el tiempo se va volando y marzo no es que falte mucho. Diciembre, fiesta y todo, se fue el año, enero, febrero. Ya en enero tendrían que estar reportando a los jugadores a los campos de entrenamiento para estar en forma. Bueno, terminando algunos compromisos en Liga Invernales, reportar inmediatamente con el equipo de verano para que el 15 de marzo, el 5 de marzo, se esté arrancando ya, se esté cantando la voz de Playbol en el primer torneo de la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. Otra cosa que también se dijo ahí, don Pedro, es que van a agilizar los partidos. Ya en Ligas Mayores se está aplicando la base por bola. Ya no se hacen los cuatro lanzamientos, simplemente se hace la señal que el bateador se vaya a primera y ahí para agilizar, porque se pierden entre 2, 3, 4, 5 minutos. Esa es una medida que se va a aplicar esta temporada en la Liga Mexicana. Otra que también se dio a conocer es que se van a colocar reloj cronómetros en los estadios para que cuando haya cambio de posiciones, el equipo que esté dando servicio, que va a batear, rápido. No sé cuánto tiempo vayan a dar, seguramente lo darán a conocer más adelante, pero los zampayas tendrán la responsabilidad de llevar el tiempo. Y si no está ahí, el equipo no sé cuál va a ser la sanción. La sanción es lo que te decía yo, mira, debe ser una sanción de tipo económico más que nada, que sienta que les duela a la hora que le meten una sanción de 5, 10 mil, no sé cuánto. Claro. Por haber perdido X. Hecho tiempo. Hecho tiempo, sí. Y los pibes estén tirando el brazo. Ahora, vámonos. O se eliminan, o sean dos, tres tiros nada más y ya se acabó rápido el que sigue, porque si no se va a llevar mucho tiempo. Es cierto. Y lo que quieren es que los partidos de béisbol sean más rápidos. Y para que no pierda belleza el juego, porque si le pones menos bolas, menos estrellas, etc., se podía reducir. Claro. Menos entradas se podía reducir también, en lugar de cuatro horas serían dos horas y media cuando mucho. Sí, pero pierde la esencia. Pierde la esencia del béisbol, ¿no? Del juego. Ya no sería béisbol. Quién sabe qué deporte sería, ¿no? Sí. Y también los jugadores tendrán que portar en la camisola su apellido. Por ejemplo, si usted jugara su camisola, dijera Chamelis. Sí, sí. Para identificarlos, porque va uno a los estadios y no sabe qué jugadores. ¿Qué jugadores? Uno que no es aficionado, simplemente el equipo visitante, o sea, oye, ¿quién es? No sabemos. Sí, sí. Y uno no tiene el roster. Sí. Porque en el roster vienen los números. Sí, todos los números y el nombre del perro. Claro, el que está narrando los partidos para identificarlos. Pero el aficionado no sabe quién es. Entonces. Cuando te paras a batir, ya le ves en la espalda el número. Claro. Así será. Y es buena idea, me parece a mí. Sí, muy buena idea. Para que la gente identifique a los jugadores. Es buena idea. Sí, eso me parece muy bien. Y que sean, además, letras grandes y que sean colores que no se confundan con el color de la camisola. Porque luego traen los nombres o los números, pero se pierden. Se pierden. Están muy chicos o a veces el color no ayuda mucho. Un blanco con negro, sí, perfectamente. No hay problema. Pero a veces combinan colores que no se ven bien. Sí, así es. Y sobre todo juegos de noche o esto, que ya ves que es distinto. Sí, casi siempre aquí en México ya se juega de noche. Ya todos los estadios tienen luz. Luz y todo. Excepto algún partido doble que se vaya a jugar. Por cuestiones de lluvia, de mal tiempo. Entonces, en el día. Se juega en la mañana al mediodía, sí. Pero generalmente es de noche donde se juega. Y bueno, pues es lo que hay en la Liga Mexicana que se reunió en estos días. Y ya está todo listo entonces para arrancar la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. Con sus dos torneos. En el caso de los Olmecas, siguen sin dar señales de vida. No sé realmente qué vaya a pasar. Pero ya es para que Olmecas hiciera algo de bulla. Algo de bulla tendría que hacer. Porque está pasando el tiempo. Hay muchos años que no. Desde el 93. Sí, de que fueron campeones. Pero además. Hace veintitantos años. Sí, pero además, don Pedro, en estos momentos no hay nada que diga. Olmecas está haciendo esto. Está acá. Se está apoyando. Va metiendo peloteros nuevos. Está reforzándose. No hay nada. Absolutamente nada. En el caso de los Olmecas de Tabasco. El famoso consejo que se tiene que armar. No se ha hecho. Para que tome decisiones en el equipo. No se ha dado a conocer. Que más mañana. Que más pasado. Cierto. Que si se va ahí Juan Luis Dagdú del equipo de los Olmecas. Ya su hermano Carlos renunció. Pero él se mantiene ahí firme. Y pues a la gente, a la afición, no le agrada que sigan ellos. Porque van cinco años y no han dado resultados. Entonces, tiene que venir una gente nueva. Con nuevas ideas. Ideas frescas para que la gente llegue al centenario. Nueva imagen. Nueva imagen. En el deporte. Eso es importantísimo. Y también hacia la liga. Hacia los equipos. Hacia los peloteros. Muchos jugadores no quieren venir a Tabasco. Ya crees. ¿Sabes qué? Fulanito de tal. Vas a Tabasco con los Olmecas. No. Pues ya no quiere venir. Sabe que no pagan a tiempo. Saben que no pagan bien. Saben que son unos directivos pésimos. Que no saben tratar al pelotero. Y ya no vienen con las ganas que debería de venir para sacar al equipo. Entonces, a ver qué pasa con Olmecas de Tabasco. Ojalá y pronto se pueda dar señal de ellos. Y además otra cosa que tienen. Los equipos del Centro de la República tienen proyección los peloteros. Sí. En los periódicos, etcétera. En la televisión. Aquí. Sí, aquí solamente que vayas. Totalmente olvidado, mano. Que vayas a Tigres de Quintana Roo o a Yucatán. Sí. Para que te tengas los focos así. Hay focos ahí para que todos me hagan. Este pelotero es bueno o lo que sea. Si estás en Olmecas, en Campeche, estás como perdidón, ¿no? Totalmente. Porque no hay, sobre todo en Tabasco, en los Olmecas. Si viene un pelotero acá es para que se pierda realmente. Totalmente. Oiga, don Pedro, por cierto, hablando de béisbol, la selección mexicana Sub-23 de béisbol está participando en un panamericano que se está realizando allá en Panamá. Y ayer ganó el equipo de México 15, 18 carreras a cero a Honduras y avanzó a la siguiente ronda, que es, que le llaman la Super Ronda. Si México logra avanzar después de esta Super Ronda, va a conseguir su boleto para el Mundial de Béisbol, que va a ser el próximo año también. Sí. Entonces, está interesante, jóvenes, es Sub-23. Quiere decir que son peloteros menores de 23 años. 23 años. Entonces, está interesante esto. Claro. Quiere decir que hay talento en el béisbol mexicano para que... Y buen semillero que están haciendo ahorita ya de la... Sí, 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 la verdad que sí. Hay buenos prospectos. Y fíjese, hablando de prospectos, Héctor Villalobos, que es un pelotero que pertenece a los Leones de Yucatán en el verano y que está precisamente en esta selección Sub-23, fue firmado por el equipo de los Cardenales de San Luis de las Grandes Ligas. Él es un pitcher zurdo que tiene buenas cualidades. Dice que alcanza las 95 millas. Un pitcher zurdo de 95 millas ya no le batea tan fácil. Además que tiene un buen slider y un cambio de velocidad. Que dicen que ya combinando esos tres lanzamientos es un buen prospecto y lo acaba de firmar los Cardenales de San Luis. Otro mexicano que va firmado para las Grandes Ligas y vamos a ver si logra establecerse. Establecerse. Recordemos que hace algunos días se han firmado otros peloteros mexicanos, pero que ya estaban hechos. Es igual de los Leones de Yucatán, pero pues este es un novato, 22 años, cuando mucho, porque tiene que ser menos de 23, está con la selección Sub-23, así que bien por los peloteros mexicanos. Héctor Villalobos. Nos vamos, don Pedro. Ya ha acabado el tiempo, pero el próximo viernes estaremos nuevamente aquí en una nueva edición de Tópicos Deportivos, llevándole lo mejor de la información de los deportes. Así que hasta el próximo viernes. Esto fue Tópicos Deportivos. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde. Por esta tu estación, 89.7 FM, o por www.grupobx.com. Nos vemos en Tópicos Deportivos. Tópicos Deportivos. Tópicos Deportivos. Tópicos Deportivos. ¡Gracias!